El Carretón Viejito Trae a un cajón de madera con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar quien detenga su camino En una casa muy rica le da cierta a la rosita Por ti no toco la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después una mujer muy bonita La mujer se sorprendió al ver al Carretonero Aquí no damos limosna, no queremos por Dioseros Vale más que se retire y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fui tu esposo primero Nos dejaste por otro hombre, que tenía mucho dinero Aquí muerto traigo a tu hijo, le dijo el Carretonero Ah pero que viejas tan batallosas compa el vino Y no la de Zacatecas oiga Sacó una pistola escuadra de su morral que traía Antes que muriera mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo que después te mataría Le disparó seis balazos al cuerpo de la señora Tu amante tiene dinero para que te entierre ahora Ya mi hijo trae su cargón, solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se aferraba con firmeza Después levantó su brazo, se disparó en la cabeza No, 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 no Gracias.